Pasaste a mi lado Con cruel indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida mi existencia Y si vivo cien años Si en años pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti 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 Merezca yo de ti